Nena loca, me tiene loco en la cabeza Cuando me tocas, siento que todo está bien Pero en verdad yo no sé si tú lo sientes también Entonces quiero saber por qué Desde que te vi, yo vivo diferente No me importa a mí lo que dice la gente Porque tú siempre la prende, candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pasa lo que pase, baby, vale la pena Ay, baby, yo te quiero Es mentira todo lo que te dijeron Sabes que mi amor por ti es verdadero Yo te estoy fiel, nena, yo te estoy sincero Juro que yo hago de todo pa' ti Como rádome todo de ti Y yo te doy todo de mí Hay mujeres de todo pa' mí Juro que yo hago de todo pa' ti Como rádome todo de ti Y yo te doy todo de mí Hay mujeres de todo pa' mí Desde que te vi, yo vivo diferente No me importa a mí lo que dice la gente Porque tú siempre la prende, candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pasa lo que pase, baby, vale la pena Yo no sé cómo lo hace, baby, déjame hacer el que te complace En mi mente corriendo base Me quedo contigo, pase lo que pase Baby, espero que me ames Me tiene volando en el cielo como las aves Hey, en el fan binanes Tomo un sueño, el debo ya lo sabe Juro que yo hago de todo pa' ti Como rádome todo de ti Y yo te doy todo de mí Hay mujeres de todo pa' mí Lena loca Me tiene loco en la cabeza Cuando me tocas Siento que todo está bien Pero en verdad yo no sé Si tú lo sientes también Entonces quiero saber por qué Desde que te vi Yo vivo diferente No me importa a mí Lo que dice la gente Porque tú siempre la prende, candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pasa lo que pase, baby, vale la pena Porque tú siempre la prende, candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pasa lo que pase, baby, vale la pena Porque tú siempre la prende, candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pasa lo que pase, baby, vale la pena Porque tú siempre la prende, candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pasa lo que pase, baby, vale la pena Porque tú siempre la prende, candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena Cama no pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Porque tú siempre la frente es candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena Cama no pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Porque tú siempre la frente es candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena Cama no pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Gracias por ver el video.